Hola, hola. Bueno, pues este día mi tarde noche comenzó cuando mi esposo llegó del trabajo y fuimos a comer, cenar a este restaurante mexicano que las sillas se me hacen súper curiositas, muy bonitas y comimos muchísimo, yo quedé súper súper llena y después de comer fuimos a visitar a mis suegros o a mis papás es lo que regularmente hacemos los fines de semana y estábamos afuera jugando la pelota, mi niña divirtiéndose un ratito con mi esposo jugando llegando a la casa lo primero que hago es sentarme en mi silla y quitarme los zapatos porque ya no los aguanto, hay ocasiones que utilizo tacones más altos y aunque traiga tenis lo primero que hago llegando a la casa es quitarme los zapatos yo siempre en mi casa ando sin zapatos, solamente con calcetines o descalza los acomodo para así tener un poco más de organización me quito mi chamarra y la cuelgo, me quito ya sea si traigo un collar o reloj y lo pongo en esta cajita que compré en ebay me parece como por 16 dólares que me encanta, se ve muy bonito después camino hacia mi cuarto donde me voy a comenzar a quitar mis aretes o si traigo anillos, aquí es donde me quito el resto de la joyería y ya saben que es tan relajante quitarse los aretes, recogerse el cabello a mí en lo personal es lo mejor de llegar a mi casa ponerme cómoda, recogerme el cabello, quitarme el maquillaje es lo más cómodo para mí después escojo lo que me voy a poner para dormir y me meto a bañar por lo regular me meto a bañar con mi niña o primero baño a mi niña y ya después yo y siempre me meto con la tableta para ya sea escuchar música o ver un video y saben, me quito primero las pestañas cuando uso pestañas y cuando no pues simplemente me desmaquillo y como ven aquí tengo mi pequeña colección ahí las voy poniendo y yo utilizo estas toallitas desmaquillantes de Equate que las compro en Walmart y me gusta y no me gusta quitarme el maquillaje cuando me gusta como se ve me duele quitarmelo pero es muy cómodo me encanta quitarme las pestañas como que me siento más yo como más fresca, más cómoda y este día en la mañana me había metido a bañar también y me lavé mi cabello y estos fueron los productos que utilicé he estado usando estos shampoos y acondicionador y productos de Matrix y este Tone para mi cuerpo pero como ahorita nada más voy a lavar mi cuerpo porque anduvimos afuera y como que sudé y me sentía algo incómoda entonces me voy a refrescar nada más bañando mi cuerpo y voy a utilizar esa lufa y ese jabón de Tone que me gusta saliendo de bañarme aplico este toner para el rostro con un algodoncito ahora lo más importante es el desodorante que no se nos vaya a olvidar siempre aplico y este me encanta es de Secret y me gusta porque no deja blanco rastro blanco en la ropa y es color claro no sé me encanta demasiado huele riquísimo y dura bastantes horas y seguimos con lo del toner limpio mi rostro con este y se me hace como que tan refrescante y ayuda a mi piel a que no me salgan granitos después aplico mi crema favorita de Pond que es muy económica ya ven que la pueden encontrar en Walmart pero aparte me gusta porque no reseca mi piel ni me la hace grasosa y es muy económica este aceitito que ya les he mostrado en varios videos lo aplico para ayudar a eliminar marcas de acné y también a que no me salgan este más granitos y mi crema esta si no tengo favorita aplico de la que sea de la que primero esté a la mano y me aplico en mi cuerpo y ahora si llego un momento que me encanta que es prender mi difusor y yo estoy utilizando este aceite de mango y este otro de menta que el de menta me gusta para relajar regularmente lo uso por las noches y en este frasquito le agrego agua y aquí tiene una medida donde voy a poner agua en mi difusor y no necesitas poner demasiada solamente hasta donde tiene ahí la marquita y lo que me gusta de este difusor es de que se apaga solito ya cuando no tiene agua y como ven aquí le estoy poniendo algunas gotitas del aceite de menta y también algunas del de mango le pongo alrededor de tres de cada uno y lo tapo y listo lo prendo tiene diferentes colores tiene siete diferentes colores y me encantan cada uno de ellos yo me quedo más con el morado con el azul y aquí tengo un cupón de descuento por si gustan encargarlo abajo les voy a dejar el enlace y es para un 25% de descuento me gusta ustedes saben que en el canal de vlog siempre lo tengo prendido en mi sala también para que huela rico pero en la noche me gusta prenderlo porque ayuda a que la piel no se te reseque tan bien y puedes dejar prendido solamente el vapor o la luz pero como sea y también me gusta hidratar mi cuerpo por dentro tomo agua y después me lavo mis dientes lo típico yo creo que todo el mundo hacemos lavarnos los dientes antes de irnos a dormir en este video lo hice solamente como mi rutina pero si les gustaría ver la rutina de mamá o mi rutina de mañana háganme saber y yo con gusto trataré de hacerles el video como saben tengo una niña entonces siempre hago las cosas con ella como ella también se lava sus dientitos después mi esposo ya está dormido y yo estoy quitando las almohadas para así irme a dormir y casi siempre tengo la computadora o ya sea la tableta conmigo para ver videos checar el instagram o este contestar algunos comentarios o en ocasiones edito hasta tarde pero este día voy a complacer a mi niña y vamos a estar viendo sus videos solamente aguanta un ratito algunos dos videos y ya después se queda dormida pero como quiera aquí estoy poniéndole lo que ella quiere ver le gusta ver sonidos de animales le encantan los animalitos y como ven tengo mi difusor todavía prendido y este difusor se apaga solito cuando ya tiene poca agua así que eso me gusta porque si se te olvida o algo no tienes ese pendiente de que puede causar algún accidente y aparte también te ayuda como para la gripa y todo eso y ya que después que se duerme mi niña apago el difusor y me voy a dormir y esto ha sido todo ojalá les haya gustado y nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!